El pan de la Palabra Por la calidad de la piedra y los exvotos Jesús les dijo Esto que contemplan Llegará un día en que no quedará Piedra sobre piedra Todo será destruido Ellos le preguntaron Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó Cuidado con que nadie los engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre y diciendo Yo soy O bien, el momento está cerca No vayan tras ellos Cuando oigan noticias de guerras Y de revoluciones No tengan pánico Porque eso tiene que ocurrir primero Pero el final No vendrá enseguida Luego les dijo Se alzará Pueblo contra pueblo Reino contra reino Habrá grandes terremotos Y en diversos países Epidemias y hambre Habrá también espantos Y grandes signos En el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Miren ustedes Queridos hermanos y hermanas Que pareciera que esta palabra Se está viviendo Hoy No quedará piedra Sobre piedra Cuando miramos El archipiélago de San Andrés Y Providencia Después de ese huracán Iota Decimos Prácticamente no quedó piedra sobre piedra Y cuando vemos las guerras Y las matanzas Y los odios Decimos Nos estamos destruyendo Pareciera que todo se fuera Como derrumbando Minuto a minuto Pero dice Jesús No tengan pánico No crean a los que digan Ya esto se está terminando No Porque si es verdad Que el templo de Jerusalén Fue destruido Y no quedó casi piedra Sobre piedra Es verdad que hoy Precisamente la fe en el Señor Sigue viva Y sigue surcando Todo el universo Sigue Yendo Y viniendo Como el viento Y su presencia Sigue iluminando Y es verdad Que hay persecuciones Y matanzas Por ejemplo Hoy recordamos La memoria De San Andrés Dung Lach Un Pues Hombre Que murió En una persecución En una persecución Feraz En Vietnam Precisamente Él Murió Con compañeros Mártires Imagínense ustedes Ocho Obispos 50 sacerdotes 59 Laicos Que padecieron En la Feroz Persecución Y sin embargo La iglesia sigue Y el anuncio Sigue Porque el Señor Sigue vivo Por eso entonces Nosotros No nos dejemos Robar La esperanza Nos ha dicho El Papa Francisco Ante el desastre Ante la dificultad Ante esta pandemia Ante Estas oscuridades Nosotros No nos dejemos Robar La esperanza Sepamos siempre Decir Pero Encima de todo Por encima De todo Más aún Dentro de todo Está actuando El Señor A él me fío En él confío Y que su bendición Hoy Te sostenga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén